Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Hay un viejo proverbio que advierte lo siguiente. Al comprar una casa, piensa en el vecino que adquirirás con ella. Nuestros hogares guardan la forma de nuestras costumbres y marcan el ritmo de nuestra existencia. Pasamos tanto tiempo en la casa como en la calle. Las historias que pueblan la literatura se desarrollan tanto en el espacio público como en el privado y los lugares del hogar son a la vez personajes y escenario. Desde hace más de un año, un año y medio, y usted lo sabe, la pandemia nos ha volcado ¿a dónde? Adentro de nuestras casas. ¿Qué decir de los niños que llevan tanto tiempo sin asistir a la escuela? Pasamos ahora mucho tiempo más en nuestros hogares y su función se ha diversificado. ¿Trabajamos desde casa o vivimos en la oficina? Usted responda, el cuarto, el baño, el comedor o la cocina son lugares que a fuerza de ver a diario cada vez dejamos de notar en ellos el influjo y la marca que deja en nuestras vidas. Sabemos que la casa no sobrevivirá y que alguien antes ya vivió en ella. Somos, en cierto sentido, los fantasmas de las siguientes y de los siguientes moradores de nuestras viviendas. Hoy hablaremos de la casa y las letras. Ese lugar en donde vivimos. De los lugares y de las distintas formas de habitarlos. Arthur Miller dijo lo siguiente, escuche usted. Trabaja uno toda la vida para comprar una casa y cuando por fin la casa es ya de uno, no hay quien viva en ella. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Bío y Cazares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Jorge Ibargüengoitia, usted lo conoce muy bien. Él escribió allá en la década de los años 70, en uno de sus artículos publicados en el periódico Excélsior, lo siguiente. Escuche usted, la culminación de la hospitalidad mexicana es la sustitución de la frase mi casa por la casa de usted. Como se llegó a esa sustitución para mí, dice Ibargüengoitia, es un misterio. Durante un tiempo pensé que tenía por objeto responsabilizar al invitado. Al decir a alguien, está usted en su casa, estamos hasta cierto punto haciendo responsable al recién llegado de lo que pase en ella. El defecto de esta teoría es que la expresión, la casa de usted, a la que se anteponen los adjetivos pobre o humilde, se usa en la mayoría de los casos en un contexto que nada tiene que ver con una invitación. Se usa, por ejemplo, en la narrativa de este modo. Cuando salí de la humilde casa de usted, estaba lloviendo a cántaros. En la pobre casa de usted tenemos tres perros. Cuando hay invitación, es en términos tan vagos que queda invalidada. Un día de estos, cuando haya oportunidad, quiero que venga usted a su humilde casa a probar un molito que hace mi mujer. Cuando alguien, dice Ibargüengoitia, nos invita a esto, ya sabemos que el molito va a quedar platicado. Es posible que el término que nos ocupa no se use en invitaciones por las confusiones a que podría dar lugar. Si decimos, por ejemplo, ¿qué le parece si esta noche cenamos en su humilde casa? Corremos el riesgo de que la persona a quien estamos invitando tan amablemente nos conteste en mi casa ni hablar. O bien, mire señor, mi casa es humilde, pero no tan humilde como la de usted. Que ya es el colmo de la confusión, porque no sabemos si el que nos dice eso está insultándonos o está siendo ultracortés. Si alguien escribió crónica cotidiana sobre los mexicanos y sus hogares, con especial agudeza, humor y sentido prosístico, ese fue Jorge Ibargüengoitia. En sus libros, Instrucciones para vivir en México, Misterios de la vida diaria o La casa de usted y otros viajes. Ibargüengoitia dejó grandes escenas mexicanas. No se las pierda. Tal vez se encuentre entre sus letras la casa de usted, su humilde casa. Yo traigo aquí dos libros de Jorge Ibargüengoitia, Instrucciones para vivir en México, Joaquín Mortiz Planeta, y este otro, Misterios de la vida diaria, Joaquín Mortiz Ibargüengoitia. Yo no puedo invitarlos a la humilde casa de usted. Se atribuye a Confucio la frase que dice La fortaleza de una nación deriva de la integridad del hogar. En el libro, este que tengo aquí, La casa de la Ciudad de México, Evolución y Transformaciones, de Enrique Ayala Alonso, que publicó el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en este libro se hace un estudio histórico de la forma, los usos y las costumbres que ocuparon nuestras antiguas casas, destinadas a ser habitaciones. Y han tenido así, en la Ciudad de México, un lugar especial. Desde la casa prehispánica, amueblada con petate, biombos, telas, hasta las grandes construcciones urbanas, levantadas a mediados del siglo pasado. Decía Ortega y Gasset, La ciudad es, ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. De hecho, no necesita tener casas. En la ciudad, las fachadas bastan. Las ciudades clásicas están basadas en un instinto opuesto al doméstico. La gente construye la casa para vivir en ella, y la gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya. Pero la vida de la plaza es sólo la mitad de la vida. La otra mitad, la del dormitorio, el comedor y la cocina, tiene sus propias reglas y su propia traza. Eso decía Ortega y Gasset. La familia nuclear mexicana y sus costumbres se moldearon en torno a los muros de los hogares que, a su vez, tomaban forma según las necesidades de la sociedad mexicana. Una constante de la casa colonial, que aún se encuentra en la capital actual, es el patio central. Un espacio articulado de las intimidades que lo rodeaban. La cocina, los aposentos y el cuarto de baño tenían como antesala un lugar abierto que mediaba entre la calle y el hogar. Esto es de lo más interesante, piénsele usted. Es un sello característico de las vecindades que desafían al tiempo en muchas colonias de la Ciudad de México. En este recorrido histórico por la Casa Mexicana, editado, dijimos ya, por este libro que se publicó en Conaculta de Ayala Alonso, se registran las transformaciones de las casas de la ciudad. A lo largo de más de 500 años, se han acumulado un sinfín de factores que moldearon la casa mexicana actual. Contra los modelos del hogar de otras épocas, lo que hoy predomina es la diversidad de orden y espacios. La vivienda vertical, la combinación ecléctica de formas y estilos. El pasado convive con las nuevas formas de habitar nuestros hogares. Y la Casa de la Ciudad de México recupera el camino que las casas inmóviles han recorrido hasta ser como las conocemos. Le cuento esto. En la literatura mexicana hay una casa que nadie que recorra sus pasillos mozos, que se adentren en sus habitaciones de ventanas cerradas con batientes a piedra y lodo, que haya sentido el extraño sol que entra por el patio central, podrá olvidar. Es una casa derruida en la calle de Donceles, en el centro histórico de la capital mexicana. Ahí, el joven historiador Felipe Montero trabaja con pilas de documentos, mientras la sobrina de Consuelo, una hermosa mujer de nombre Aura, se encarga de ayudar con el trabajo doméstico. Usted lo sabe. Hablamos de este breve y extraordinario libro de Carlos Fuentes, Aura, publicado desde hace muchos años por la editorial ERA. Fuentes publicó en 1962 esta pequeña novela con tintes góticos y de terror que se ha convertido en un brevísimo clásico de la narrativa mexicana. La trama se centra en un joven historiador contratado por una anciana para que redacte las memorias de su difunto esposo, el general Llorente. La extraña relación entre las mujeres de esa casa y el contenido de las memorias que debe redactar comienzan a producir confusión y miedo en la mente de Montero. La realidad y la fantasía pierden su límite en una casona donde está prohibida la luz solar y las plantas crecen a sus anchas a lo largo de los pasillos y los pabellones moros. En esta historia, la mística de las mujeres solas en una sociedad conservadora y sus supuestos poderes malignos se entrelazan con la vida cotidiana en México en la década de los años 60. Carlos Fuentes, Aura. En su novela Amrita, Banana Yoshimoto escribió que la cocina es el lugar donde se gobierna una casa. Usted lo ha visto. Desde ahí se dictan todas las órdenes, pero también en las reuniones todo mundo se agrupa en la cocina. En la cocina se lleva a cabo una suerte de alquimia propia de la geografía que se habita. Es la cocina uno de los espacios determinantes en el desarrollo de la identidad y la cultura. En libros como Recuerdos de un Callejón sin Salida, Un compendio de cuentos, o en su novela más famosa, Kitchen, Banana Yoshimoto le da un sitio privilegiado a la narración, al acto de cocinar, así como los platillos que los personajes comparten. Sakurai, la narradora y protagonista de Kitchen, comienza el relato con la siguiente aseveración. Escuche usted. La cocina es el lugar del mundo que más me gusta. En la cocina no importa de quién ni cómo se sea. No, no se sufre. Si es posible, prefiero que sea funcional y que esté muy usada. Antes de que me acogiera la familia Tanabe, dormía siempre en la cocina. Una noche en que no podía conciliar el sueño, dice la personaje, salí de mi habitación y busqué un lugar cómodo. Me di cuenta al amanecer de que donde mejor podía dormir era junto al refrigerador, junto a la nevera, dice la traducción. Cuando llegue el momento, quiero morir en la cocina, sola, en un lugar frío o junto a alguien en un lugar cálido. Me gustaría ver claramente mi muerte sin sentir miedo. Creo que me gustaría que fuese precisamente en la cocina. En Kitchen, así como en recuerdos de un callejón sin salida, las historias de Yoshimoto abundan en temas como el duelo, la soledad, la depresión y la ansiedad. En medio de los conflictos, los olores de la comida y el momento de compartirla suelen aparecer como momentos de descanso y restauración. La cocina y lo que ella y lo que en ella surge es pues en la literatura de Yoshimoto una suerte de bálsamo en los problemas que sus personajes experimentan. Yoshimoto parece aprovechar los espacios de la cocina y la mesa como lugares donde el tiempo pierde peso y las tensiones tienden a relajarse. Julio Cortázar dejó en su famoso libro Historia de Cronopios y de Famas que viene incluido aquí en Cuentos Completos 1 de la Editoriana Alfaguara pero que también se puede conseguir como un ejemplar único. Pues ahí dejó Julio Cortázar valiosas instrucciones para andar por la casa. Con su particular manera de mirar el mundo Cortázar no dejó de fijarse en lo más obvio y describir sus particularidades. Usted lo sabe. Hablamos de instrucciones para subir una escalera. Escuche este relato y téngalo presente la próxima vez que ante usted el suelo se pliegue de manera tal que una parte suba en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloque paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular. Conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas variables cuando esté pues frente a una escalera. Escuche usted. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de tal manera que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular. Conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños formados como se ve por dos elementos se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior principio que da sentido a la escalera ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie los brazos colgando sin esfuerzo la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa y respirando y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo envuelta casi siempre en cuero o gamusa y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte que para abreviar llamaremos pie se recoge la parte equivalente de la izquierda también llamada pie pero que no ha de confundirse con el pie antecitado y llevándola a la altura del pie se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fije en su sitio del que no se puede moverá hasta el momento del descenso. De la mesa de novedades déjeme que dediquemos estos minutos a estos tres libros que tienen que ver con el tema de estas semanas. La conquista española el fin del imperio mexica. Ha llegado es una novedad huele a tinta fresca del editorial crítica Hernán Cortés Esteban Mira Caballos una biografía para el siglo XXI. Hay varias biografías de Hernán Cortés esta es una más que he empezado a leer se ve realmente potable e interesante sus fuentes las fuentes cortesianas que se llaman realmente es notable. Él es doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla es miembro correspondiente extranjero de la Academia Dominicana de la Historia y el Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas pertenece al Consejo de Redacción de varias revistas científicas y es asesor cultural de la Fundación Obrapia de Pizarro. Va llegando este libro Hernán Cortés vea usted El Quinto Sol de Grano de Sal un editorial que ha ido poco a poco haciéndose de un espacio notable en el mundo editorial mexicano. Aquí tenemos el libro de Camila Tausen una historia diferente de los aztecas El Quinto Sol es el que iluminó a los aztecas el que los acompañó en su peregrinar desde la mítica Aztlán hasta el islote que se convertiría en Tenochtitlán el que inspiró su mitología y por ello muchos de sus relatos fundacionales el que atestigó como un astuto enemigo y logró someterlos El Quinto Sol Y mire usted lo que tengo aquí también de Grano de Sal Relación de 1520 de Hernán Cortés pero es un nuevo libro ¿Por qué es un nuevo libro? Pues porque trae la transcripción la introducción el sumario los índices del grosario de Luis Fernando Granados un joven historiador por desgracia por desgracia ha muerto hace muy poco entre nosotros este es un libro realmente fundamental pues cuenta de modo novedoso con las fuentes cortesianas fundamentales aquel día aquella noche de julio de 1520 en que Cortés salió de Axayacatl camino hacia Tacuba tratando de huir del ataque mexica puesto que Botello su nigromante le había dicho que esa noche todos morirían relación de 1520 Hernán Cortés grano grano de sal en su libro cómo vivir juntos publicado en español por la editorial siglo 21 el escritor francés Roland Barthes dice que la cama constituye una prótesis del cuerpo como un quinto miembro el órgano del cuerpo en reposo la cama que es un lugar en sí mismo a pesar de ser uno más de los componentes de la habitación es el sitio para el descanso y para algunos autores el lugar de la escritura se dice que desde la cama Marcel Proust escribió buena parte de En busca del tiempo perdido sobre una cama ocurre el flujo de pensamiento que compone el monólogo de Molly Bloom una de las partes más memorables de la novela Ulises de James Joyce en 1979 Joan Didion publicó el ensayo En Cama una pieza literaria sobre los días enteros que pasaba en reposo por culpa de los dolores que le provocaba la migraña Didion cuenta en este breve ensayo las sensaciones de su condición la migraña es un mal que no tiene una solución directa dice Didion que los médicos suelen decir que existe una personalidad de migrañas pues estas suelen atacar a personas perfeccionistas introspectivas y estructuradas características que como ella señala no cumplen con su perfil la vergüenza de pasar días postrada fue para Didion una forma de entender el dolor y el reposo en los libros en mi vida una serie de relatos reflexiones sobre su vida como lector el gran escritor Henry Miller cuenta que siendo joven solía ir al cuarto de baño en busca dice él de un lugar seguro donde devorar los clásicos prohibidos el retrete dice Miller es un lugar donde uno creería que es innecesario hacer algo o pensar en algo sin embargo Miller apunta no puede negarse que por ser un lugar que se visita al menos una vez al día y donde se está a solas el retrete es un espacio privilegiado para la concentración y por ello muchas personas lo utilizan para la lectura usted lee en el baño en su diatriba sobre la lectura en el retrete Miller parece insistir en una idea utilizar el tiempo en el cuarto de baño para leer es un despropósito dice Miller si se reviste de vital importancia los lugares donde se alimenta el cuerpo y la mente la misma importancia tiene eliminar del cuerpo y la mente lo que ha servido a sus fines bueno así es lo que decía Henry Miller lo que no se usa y se acapara se torna ponzoñoso esto es sentido común liso y llano se desprende por lo tanto que si acudes al baño para eliminar el material de desecho acumulado en tu organismo te perjudicas si empleas esos preciosos momentos en otra actividad si por fuerza tienes que hacer algo mientras vas al WC ¿por qué no ofreces una silenciosa oración de agradecimiento al creador porque tus intestinos todavía funcionan? dice Miller tengo la certeza de que ningún escritor ni siquiera muerto se sentiría halagado si alguien asociara su obra con el sistema de cloacas ni siquiera las obras escatológicas se gozan al máximo en la taza del baño yo le pregunto a usted de nuevo ¿usted lee en el baño? traigo aquí el libro de Peter Hanke que hemos mencionado carta breve para un largo adiós de Alianza 3 y este otro libro que a mí me gusta lo especial El peso del mundo un diario noviembre de 1975 marzo de 1977 son viejas ediciones que hoy pueden conseguirse puesto que él es ya un flamante premio Nobel de literatura Peter Hanke El lugar silencioso como todas las semanas usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? para la felicidad de las frases célebres escuche usted esta uno nunca llega a casa dijo pero donde quiera que se crucen caminos amistosos todo el mundo parece estar en casa por un tiempo Herman Hess hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura soy Rafael Pérez Gai y los espero aquí la próxima semana abres una puerta y aparece un mundo eso eso es un libro que se hagan que se hagan y la próxima